¿Cuántas veces te han roto el menú de un restaurante en tu cara? ¿Ah? Excuse me, what are you doing? No, what are you doing? Ahora es la nueva normalidad. Vamos a echarle un vistazo a ver qué está pasando en los restaurantes del sur de la florida, sígueme. Juancho Dores ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos al nuevo blog, Juancho's Blog. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete y si te gusta este video, dale un like. Venimos a hablar hoy del New Normal, la nueva normalidad. Aquí seguimos con la apertura económica del estado de la florida, más exactamente del condado de Broward, que está ubicado como a 40 minutos de la ciudad de Miami. Este pasado 18 de mayo se abrió la primera fase de apertura económica del estado de la florida. Se abrieron los restaurantes, se abrieron las peluquerías, las barberías, los spas de uñas, etcétera, etcétera. Pero no sé qué es lo que está pasando en los restaurantes y la nueva normalidad. Qué es lo que está pasando en los restaurantes? Cuáles son las nuevas normas? Qué se tiene que hacer ahora para ir a un restaurante? Eso lo iremos a averiguar. Vamos a dibujarlo para darnos cuenta qué tan dura es nuestra nueva realidad y a qué nos vamos a enfrentar en un próximo futuro. Ok, la industria de la hostelería en la Florida genera 111.7 billones de dólares al año. Para esto necesita emplear a 1.5 millones de empleados. Lo que quiere decir que Florida es igual a turismo y que si no hay turismo no hay Florida. Vamos a poner el ejemplo de un restaurante al 100% de la capacidad del restaurante. Este restaurante puede llegar a ser no rentable. Ahora imagínense bien el mismo restaurante a una capacidad del 25% será rentable. Esto es para empezar con la fase 1 de reapertura económica del gobierno federal. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta la nueva normalidad. Qué va a generar? Qué gasto va a generar esto para los restaurantes? Ahora van a tener que comprar mascarillas que antes no se usaban, usar más guantes, comprar bastante desinfectante porque ahora se va a utilizar mucho más. Ahora van a tener el gasto de imprimir menú todos los días o si no hacer una aplicación para que la gente baje su menú. Estos son los nuevos gastos que tendría que afrontar un restaurante para cumplir con la nueva normalidad. Bueno, señores, sin perder más el tiempo, vámonos a los restaurantes, vámonos a la calle, vámonos a patear calle a ver cómo están esos restaurantes. Si están cumpliendo con las nuevas normativas. Cuáles son las nuevas normativas? Cuál es esa nueva realidad? La que nos vamos a enfrentar? Y para esto nos acompañaron nuestro gran amigo Monito Titi. Preparado Monito Titi? Pero antes vamos a comernos algo porque lo que tengo es una hambre. ¡Suscríbete al canal! Esta nueva normalidad incluye que todos los empleados deben usar mascarillas en el restaurante, que todos los empleados deben tomarse la temperatura y llevar un récord de estas temperaturas. Y si el empleado tiene más de 38 grados centígrados, debe irse a su casa por una semana sin pago. Deben tener desinfectante a la mano para tanto para clientes como para los mismos empleados. Se tiene que respetar la distancia social. Seis pies entre persona y persona. Aquí en este restaurante pusieron unos tapes en cada silla para dar ese espacio entre persona y persona, lo cual me pareció una muy buena idea que tuvieron. Una de las cosas que está de moda entre los bares y icotecas son estos cocteles. Ya te venden los cocteles listos, empaquetados, con su garnish, todo ya listo. Solamente le pones el hielo, pones tu líquido y listo. Me pareció una muy buena idea para nunca dejar de producir, porque el COVID pasa, pero el hambre queda. Ahora vámonos a nuestro segundo point. Música 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 Aquí dicen las medidas que está tomando el restaurante contra el COVID-19, que tenemos que practicar la distancia social, que siempre tenemos que usar mascarillas para entrar dentro del restaurante a menos que nos sentemos a comer si la podemos quitar y que siempre van a estar desinfectando todas las mesas. Aquí rompen el menú para que nadie más pueda usar ese menú, nadie toque ese papel, ellas se lo llevan. Tú también tienes la opción de bajar el menú a través de una aplicación que tienen para el teléfono. Aquí lo que hay que tomar en cuenta, señores, es que ya la gente no va a ver si los restaurantes tienen una comida buena o no, sino si se sienten seguros comiendo ahí. Ellos cumplen con toda la normativa que tienen que cumplir con el estado de la Florida. Bueno, señores, ustedes vieron cómo estaban los restaurantes. Ustedes vieron que no había mucha gente en ningún restaurante. Esta crisis creo que le va a pegar muy fuerte a la industria de la hostelería, a la industria de los restaurantes, a la industria del turismo. Así que no hay mucha cosa que decir. Solamente espera. Llévalo.